DIMENSIÓN COOPERATIVA El mundo del cooperativismo en pocos minutos Con los mitos y leyendas representados en los cuadros de Guillermo Martínez Los invitamos a ver una nueva emisión de DIMENSIÓN COOPERATIVA Y desde el Museo Jorge Villamil Cordobés Les cuento que se realizó el homenaje a una vida a favor de la cooperativa Utraulca Pues en esta ocasión se dio el merecido reconocimiento en el auditorio cerrado De la institución educativa Liceo Santa Librada Estos importantes líderes del cooperativismo Han dedicado una gran parte de su vida a la lucha por mantener vivos los sueños y las metas de la cooperativa Reinaldo Victoria dedicó más de 30 años a la cooperativa José Gabriel Ortiz y Arturo Nocua, asociados fundadores Y María Luis Cuellar, quien empieza a gozar de su pensión de jubilación Dedicó como funcionaria 29 años a la cooperativa Primero que todo, muy agradecido con la cooperativa Utraulca Y con todo su personal de funcionarios y directivos Porque son 30 años de servicio que siempre estuvimos al frente En los diferentes cargos de punta de vigilancia, consejo de administración Y en los distintos comités ¿Qué piensa de la cooperativa Utraulca? Pues pienso que tiene un futuro muy importante Porque en estos momentos es sólida Tiene al frente de sus destinos a personas muy capacitadas Tanto en lo directivo, ejecutivo como en lo administrativo Y los medios de control son supremamente efectivos Lo que ha hecho que en sus 45 aproximadamente años No haya tenido problemas de ninguna especie Sino que siempre el servicio a todos sus asociados Muy bien, excelente O sea, la cooperativa para mí fue algo Una experiencia muy bonita Utraulca es un excelente proyecto ¿Qué piensa de la cooperativa Utraulca? ¿Qué piensa que es la mejor a nivel del Huila, a nivel de Colombia y a nivel mundial? Los homenajeados, familiares y funcionarios de la cooperativa Utraulca Disfrutaron de este reconocimiento Con danzas, canto y palabras de agradecimiento por su labor José Gabriel Ortiz es un ciudadano huilense Nacido en Rivera Huila Muy preocupado por sus tradiciones, sus costumbres Y una persona muy responsable, honesto Preocupado siempre por el bienestar de su familia Bueno, como hija personalmente Pues me da satisfacción de que la cooperativa tenga en cuenta A través de este signo Esa entrega que mi papá ha tenido a la cooperativa De esta manera se continuará estimulando La entrega incondicional de funcionarios y asociados Les informo para Dimensión Cooperativa, Natalia Ortiz Utraulca Timaná organizó un espacio de participación democrática Con los candidatos a la alcaldía de los municipios de Elías y Timaná Vamos con los detalles Se trató de un foro que contó con la participación De uno de los tres candidatos a la alcaldía de Elías Y los cinco candidatos a la alcaldía de Timaná Este se desarrolló con el objetivo de permitir Que los ciudadanos conocieran las propuestas de sus candidatos La iniciativa nace ante todo pensando en esa gran responsabilidad social Que tenemos como cooperativa En el cumplimiento de nuestra misión De contribuir a mejorar la calidad de vida De nuestros asociados y de toda la comunidad en general En crear estos espacios para que la comunidad Tenga la oportunidad de escuchar a los candidatos Y en sí escoger al mejor Durante el foro apoyado en el caso de Elías Por la parroquia de San Emidio Y en Timaná por la Aveduría Y la Junta de Acción Comunal del Barrio Las Ferias Los candidatos socializaron sus propuestas De acuerdo a los temas seleccionados previamente Por los organizadores del foro Salud, vivienda, educación, recreación, cultura, deporte Medio ambiente, sector agropecuario Y espacios de participación No podemos hoy continuar viviendo De un producto que cada día es más costoso Precisamente con lo que no lo hay Pero sabemos que con nuestros productos Podemos dar el paso para transformar la materia Para comercializarlo Somos un municipio que realmente produce mucho Atentos a cada una de las propuestas Estuvieron los asistentes Quienes además de conocer más a sus candidatos Se mostraron complacidos por la iniciativa de la cooperativa Pues me parece muy importante Todos los candidatos han expresado sus inquietudes De una manera muy formal E importante para el desarrollo del municipio Bueno, es muy importante que el municipio de Timaná Tenga la oportunidad de tener estos espacios Que brinda la cooperativa Autrahuilca A través de la escuela Que promueve el tema de la participación Y la orientación en temas políticos Esos espacios son válidos Y permiten el fortalecimiento de la democracia local El cumplimiento del reglamento dispuesto Fue regulado por el Tribunal de Garantías Cooperativa Latinoamericana El colegio La Merced Congregó a la secundaria huilense Para conversar sobre la violencia interfamiliar Así es Esta institución realiza cada año estos foros Y Autrahuilca ha participado siempre en ellos El tema para este año Fue los tipos de violencia que afectan el respeto La tolerancia Y los valores que componen los derechos humanos Dramatizados y canciones Hicieron parte de las presentaciones Que organizaron los anfitriones La Fundación Social Utrahuilca También apoyó con el transporte De 35 jóvenes De 8 instituciones educativas De Neipa Y otros municipios Que se desplazaron hasta el agrado Este foro lo iniciamos Hace 5 años A nivel institucional Y lo proyectamos A nivel departamental A raíz de que La cooperativa Utrahuilca Nos ha venido colaborando Durante 2 años Para realizarlo como tal Lo organizamos Porque pensamos Que las instituciones educativas Deben de fomentar espacios Que permitan la reflexión De cómo cumplir con los derechos humanos Que tanto falta estar haciendo en el mundo Bueno, creo que es importante Manejar esos temas Pues en especial nosotros los jóvenes Ya que nosotros somos el futuro Pues de nuestro país Y creo que nosotros Deberíamos de tomar Cartas en este asunto Deberíamos de Saber De conocer Lo que nos Lo que la ley Nos protege Nuestros deberes Nuestros derechos Pues creo que por eso es importante Los dos estudiantes Del grado Un décimo Jehová Cuellar Calderón Y Luis Enrique Pérez Acompañados de la Coordinadora de Capacitación Empresarial Erika Fernanda Silva Tuvieron una destacada Participación En el segundo foro Que giró en torno Al tema De la violencia Intrafamiliar Todos los colegios Participantes Recibieron una mención Especial Conferencistas Y padres de familia Opinaron Gracias a esta oportunidad Que se está presentando hoy Podemos dar a conocer A muchas personas Que es lo que se está viviendo Hoy en día En nuestro país Y bueno No solamente en nuestro país Sino que en todo el mundo Y me parece muy bueno Esta actividad Que se está realizando Hoy en día Bueno Mi idea central Que quiero dar a conocer Es esa misma De concientizar A todas las personas De que dejemos A un lado el miedo Y que acabemos De una vez por todas Esta violación A los derechos De los otros Los seres humanos Y acabar con el abuso sexual Que es algo que de verdad Se está viviendo Hoy en día Y que se está tomando Como de moda Y eso es muy feo Para nuestro país Me parece súper importante El tema Porque la verdad Es que la violencia Intrafamiliar En nuestro municipio Y dentro de todo El departamento De Lule En Colombia Es un problema Muy serio En la sociedad De nuestro país No pues me siento Muy orgullosa De ella Porque la verdad Ella tiene unos carismas Muy importantes Que ella Ha colocado Dentro de la misma institución Pues ella Ya ha ido A participar Incluso En Ultrawilca En Meiva Y ella O sea El modo De que ella Se expresa Es muy elegante Entonces me siento Muy orgullosa De ser la mamá De Diana Marcela Que es la niña Que expuso El tema Aquí En la institución Educativa El segundo foro departamental De derechos humanos En el agrado Cumplió sus expectativas Para dimensión cooperativa Les informó Daniel Steven Burgos Cooperativa La fila americana De ahorro y crédito Utrawilca Utrawilca Renovó los horarios De atención al público En las agencias De Neiva Pensando en el bienestar De sus asociados Y la comunidad En general Ahora Atendemos de lunes a viernes De 8 de la mañana A 4 de la tarde En jornada continua Y el sábado De 8 de la mañana A 11 y 30 de la mañana Servicaja Solo en Neiva Centro De lunes a viernes De 7 a 8 de la mañana Y de 4 a 6 de la tarde Los sábados De 1 y 30 A 6 de la tarde Domingos y festivos De 9 de la mañana A 1 de la tarde Escrita a Fogacop Vigilada Super Solidaria Emisora cultural del Huila La excelencia de la radio En un laboratorio de inventos Se convirtió La institución educativa Trawilca Alejandra Lesmes Nos informa Una vez más Nuestra institución educativa Desarrolló la feria de la ciencia Los estudiantes Disfrutaron De los métodos científicos Las áreas De física Matemáticas Química Tecnología E innovaciones A través del componente Institucional Socializaron los trabajos Realizados por los estudiantes En la vida diaria A partir de sus investigaciones Este es el decantador de agua El filtro Que consta de 4 niveles De filtración Cada uno con canaletas Más chicas Cada canaleta Pues proporciona Una mayor filtración Entonces cuando uno coloca El agua Negra Sucia Ahí arriba Abajo Va a salir Gotas Más claras Que pueden ser bebidas Pues normalmente Puede ser utilizado Para gente En supervivencia Que no tenga Como tomar agua Limpia Entonces pues Esta es una mejor Opción Para que ellos puedan En una guerra O algo por el estilo Poder sobrevivir Estamos en la Feria de la ciencia Del 2011 En realidad Los estudiantes Se hizo la convocatoria Por salón Por parte del comité De ciencias exactas Se invitó a los estudiantes Que hicieran Proyectos Creativos Que innovaran Que tuvieran que ver Con la tecnología La química La física Es así como Encontramos Diferentes tipos De experimentos Y esto se hace Con la finalidad De ponerlos a ellos A la vanguardia De todo lo que se está viendo Del avance tecnológico De todas las creaciones Que ellos puedan hacer Para incentivar Su investigación Y su innovación Los pequeños científicos Del colegio Utrahuilca También quedaron Muy contentos Con sus capacidades Demostrando que La vida diaria Y su cotidianidad Están rodeadas De ciencia Y tecnología Expuestas de una manera Recreativa Y pedagógica Esta es mi exposición Sobre la producción De la energía A través de compuestos Cojo los dos cables Los uno Y da energía Con agua No da Con sal Tampoco Entonces Cojo agua Con sal Lo pongo acá Y da energía El objetivo De nuestra maqueta Es el circuito cerrado Y motor simple El motor simple O máquina simple Es lo que tenemos aquí Que transforma Energía eléctrica En energía mecánica Solo consta De dos imanes Una pila Un pedazo de cobre Y un carrito Funciona de la siguiente manera Así como está haciendo Nuestro carrito Ahí al frente O lo podemos hacer Al contrario Con atracción De los imanes La parte del circuito cerrado Aquí en las canchas Aquí en las canchas Lo hicimos Pensando Pues en los del grupo Que con los del grupo Fue que los hicimos Un grupo del salón Aquí con tubos de cobre Hicimos lo que son los postes Y les introducimos Los cables Para que luego Fuera en el bombillo Y que por último La parte de abajo Fuera conectada A estas pilas Que están acá Para que produzca La energía La mayoría De los estudiantes Participaron con un gran experimento Con ustedes informó Alejandra Lesmez